Y para mi Cajamarca querido, acá estoy otra vez Tu paisita Lusterito Pio Bambino Con el estilo de siempre, esa vuertecita Y con Infa Producciones, siempre adelante Creo que sí, creo que es verdad Creo que sí, creo que es verdad Mientras que un conjunto trabajando está Mientras que en su casa el bello estará, dándole estará En esta vida, todo pasará Mientras trabaja, el bello ahí está Tu diario que deja, se lo comerá Con todo interés, él se lo papeará Se lo papeará El bello siempre preguntó Quiere saber si va a trabajar Pero en su mente, el bello dirá André, vecinito, para yo entrar Para yo entrar Que triste es la vida, ¿qué vamos a hacer? Mientras tú en tu chambre, el bello y tu mujer Aquí es la vida, ¿qué vamos a hacer? Hasta el coche, su madre, el bello lo va a comer Que triste es la vida, ¿qué vamos a hacer? Mientras tú en tu chambre, el bello y tu mujer Así es la vida, ¿qué vamos a hacer? Hasta el coche, su madre, el bello lo va a comer Cuando vas a casa, niña, detendrás Mientras que el bello la duplicada tendrá Cuando vas a casa, niña, detendrás Mientras que el bello la duplicada tendrá Amigos, todos alerta, no hay que mucho confiar Mientras trabajas, obviar El bello en tu casa está Amigos, todos alerta, no hay que mucho confiar Mientras trabajas, obviar El bello en tu casa está Que baile, que baile, que baile así Que goce, que goce, que goce así Para celosa, para eso sí Para cocinar, para eso no Para mañosa, para eso sí Para mañosa, para eso sí Para lavar, para eso no Música 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 Música